Esta es la bonita Y estos seguiditos Está enojado Como siempre Está enojado Y los grabamos Todo Está todo permitido Todo permitido Y el día de febrero en 1993 Y ahora Este es el papá Tenemos al papá, a la mamá, a la hija Y al Prado Y van a comprar un pescadito Van a comprar un pescadito por ahí Exactamente ahí ¿Verdad? 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 ¿Verdad?